Quema y quema, como carbura, esa nena pura, pura, pura calentura Y quema y quema, como carbura, esa nena pura, pura, pura calentura Y como la que pega en una playa, más caliente que una presión maya Y vaya, vaya, que tú eres una diabla disfrazada y canalla Pero no te miento que tienes agallas, porque la muchacha Si se pasa, si se pasa de la raya y con tu espectáculo que es alucinante Mueveme ese culo y yo me pongo bien radiante Mueve, mueve, mueve porque te gusta lo mío Porque sabes que yo soy de libre albedrío Que te encanta, porque no te pongo lío, ah, porque no te pongo lío Mueve, mueve, mueve porque te gusta lo mío Porque sabes que yo soy de libre albedrío Y que te encanta, porque no te pongo lío, ah, porque no te pongo lío Siempre tan segura, ella sabe lo que es, no le importa un bobo que le cause el estrés Si por algo la conoce no es por timidez Le gusta la voz de 6 y 9, 4 sets Mueve, mueve, mueve que con ella solo llego Tantas son sus curvas que ella me dejó sin frenos Me coge las manos pa' que le toque los senos Siempre es tan dura que con ella solo llego Mueve, mueve, mueve porque te gusta lo mío Porque sabes que yo soy de libre albedrío Y que te encanta, porque no te pongo lío, ah, porque no te pongo lío Mueve, mueve, mueve porque te gusta lo mío Porque sabes que yo soy de libre albedrío Y que te encanta, porque no te pongo lío, ah, porque no te pongo lío Como radiativa, detengo las activas Saca trillan, roll, la prendí, dame vida Saca trillan, roll, la prendí, dame vida Dame vida, dame vida Tengo cero strike y una mama de la high La saqué latina, no me gusta de Dubai Marcas en las prendas, son los chulos de la Nike Y nos la pegamos en la playa como Mike Ey, el Jorge Terzo, Sat Chop Cast de Producers Anthony White on the beat Anthony White on the beat